Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, Cremelo y estamos en Rainbow Sixage y tenemos, como no, hoy sábado, sabadete, un reaccionando a Random Moments. En este caso tenemos el canal de Alphix abajo en la descripción que ha sido el que nos ha hecho esta gran recopilación. Madre mía, yo no seré Garcilaso de la Vega, ¿no? Vaya poeta que me he sacado aquí de la manga. Vaya poemita, compañero. Bueno, en fin, vamos a ver este vídeo. A ver, vamos a reaccionarlo, a ver qué tal está. Ya sabéis que Alphix, no sé, es compañero nuestro, es Italianini. La verdad es que es muy buena gente. Y en fin, vamos a darle cañita. No, sin antes decir que os ya agradecería un buen like y una buena suscripción si no me conocías. Y si me conocías, pues más de lo mismo, compañero. Así que ahora sí que sí, adentro. Empezamos con Potato7526. Mira, esta canción me acuerdo yo que la ponía, no sé qué sé, cuando empecé a subir gameplays de GTA, ¿sabes? Las carritas de GTA. Vamos, estoy con una gana de que... Hostia, qué pena. Estoy con una gana de que saquen ya GTA 6, que flipas tú, para ponerme ahí con las carreritas, ahí con la modo historia, modo campaña. La verdad es que me molaría bastante, la verdad, me molaría bastante. Vamos a ir ese back, 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 back. Se la va a comer la grata y ¡pumba! Se convirtió en choncapi. Oh my god, Crypto se llama. Yo pensaba que lo iba a matar, tú, de un tiro en la ceja. ¡Madre mía, va el tío ahí con la MPX! ¿Quién tiene Valkyria? Si tiene Valkyria, pues los guantecitos. La va a liar, ¿no? Oh, no te acerques. Ay, mira la conexión. No te acerques, por favor. No te acerques. Haga lo que hagas. No intentes cogerlo. Es muerto, tío. Lo siento, pero es muerto. No. Todos sabemos cómo va a caer esto, gente, y no es nada bueno, la verdad. Mira, acabo mejor de lo que esperaba. La verdad. ¡Madre mía! ¿Esto es un Bleach? ¡Uy, qué rata! Ah, no, van todos full escudos. ¡Full escudos! ¡Recluta! Al carrer. Uno versus cuatro. Tenemos a esta Frost que se carga a ese Bleach que entraba como Pedro por su casa, pero sin el Pedro ni era su casa. Tiene ahí a ese tío que no lo ve ni de coña. ¡Hostia, cómo dispara el tío con la pizolita, no! Se lo carga. ¡Madre mía! ¡Lleva al segundo! ¡Y va con el tercero! ¡No! Y le pegó un lagazo. Y dice, voy a hacer un One Tap. Toma. Toma One Tap. Rift Frost. 4 del 5, el 85. 28 del 6. Del 19. ¡Ay, ay, ay! ¡Se me ha metido acá por los patalones! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, bro! ¡Ay! Se me ha metido para los patalones. ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, qué movimiento! ¡Qué caderas! ¡Uf! ¡Qué nivel, Maribel! Toma, dale. Este es el antiguo canal, ¿verdad? Si es que ahora mismo creo que sí. ¡Uf! ¡Qué salvadita, bro! ¡Mis 10! Nada, hoy va de tema de desconexiones. Con lagacitos. Mira, el Michael Jackson, el Moonwalk. Pero todo, agradecería, obviamente, un buen like, ¿vale? Si podemos llegar a esos 2.500 likes, ¿qué ha pasado? Le he rebotado y no la... ¿Qué cojones? ¡No me calles! ¿Sabéis que los nuevos T-Hunt, vale? Los nuevos más carablanca son mucho más inteligentes. Estos no, porque estos juegos son antiguos. O pueden ser un bug, ¿vale? Pero sé que los nuevos son mucho más inteligentes. Son mejores. Están como evolucionados. ¿Qué dices? ¿Cómo ha matado el fusil al termite? ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, amiguito! Ah, eso, tío. ¿Qué estaba mirando? Estaba mirando los pedazos, los trozos. ¡Lol! ¡Qué buena suerte, tío! ¡What the fuck! Pues mira que el tiro iba bien, ¿eh? Porque el tiro iba al drone. Pasé que también ha ido la cabeza por ahí. A ver, cuéntame. Cuéntame tus problemas. Sí, ¿dónde te duele? ¿Te duele aquí? Ajá, sí. Me alegro mucho. 2% de probabilidad de que toquen un alfapack y obviamente le va a tocar, ¿no? Ay, de mongolo time iba a decir, pero no. Iba a ser the lucky time. The bad lucky time. Está ahí la Billy Ellis. No. Se lo tiró toda la mesa. Ay, Edmundo. La que has liado, Edmundo. Madre mía, cuando los mapas eran de noche. Bueno, creo que en casuales se puede jugar todavía de noche, ¿verdad? Los mapas son todos de día. Sé que en ranca son todos de día. Oh, yeah. Uh, cógeme, papi. Mis dieces. Mis dieces. Pégale, pégale, pégale. Dale. Toma. Ala. Para que sepan, ¿eh? ¿Qué más de aquí, eh? ¿Quién es tu papi ahora, eh? Pues tú, porque he muerto, ¿no? Venga, otro más. Otro saltimank y más. Vale. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Joder. No tendré a Fusion los mayores reflejos de toda mi vida, ¿no? Madre mía. Esto que está en 360. Esto que es... Madre mía. ¿Qué estoy viendo? ¿En la GameCube? ¿En la PSP? La verdad es que sí. Cuatro carros de Fusion, bro. La resolución de la PSP. Madre mía. Vamos, John, hijo. Bien, boludito. Bien, boludito. Bien, boludito. Bien, boludito. Bien, bien, bien. Pásale, pásale. Tócale, tócale. ¿Qué hace? No. Pero... Pero... ¿No te das cuenta que es arriba? Que tienes un... Que tienes un palito arriba, chicos. No. Que arriba no lo venga arriba. Se que hay gente que, no sé, se levanta con las neuronas justas, la verdad. Va, mori, ¿no? Eh, muy buena, bro. Ah, ¿ha visto uno? Maravilloso, maravilloso. Basta, basta. Maravilloso, maravilloso. Otra vez, otra vez, vale. A ver, a ver. Una, bien. Dos. Bueno, tres. Olvídate, amigo, olvídate. O sea, esto no es renalocación. Madre mía, este no será el Morlucky Time de toda tu vida, ¿no? Toma. Para que sepa. ¿Estamos en el mapa de avión? Sí. Oh, no, que en el mapa de avión. Lol. Vamos a ir con la musiquita de tu guapa. Tapo de entorro, ¿eh? Algún día tengo que hacer ya aquí un... Mejores momentos ahí con mi música de apodente. Toma. Bueno, la verdad es que el mapa... Dani. Dani, mis 10. Se te ha fichado para G2. Toma, tía, qué buena. Opale. Se carga G2, tú. Uno que está mirando esta ventana y otro la da otra. Toma. Toma, el antiguo canal, tú. Madre mía, qué recuerdos. Toma, el yate. Venga, hasta luego, amigo. Pega un wallbang. ¡Pum! Maravilloso. O sea, es maravilloso. Juegos de cuatro, a los cuatro. Se hace la King to play. Se hace la Pentakill. Toma, Pentakill. Ya puede poner usted la trampita. Madre mía, esa. ¿Cómo se llama esta? Ahí está, Maru Salvaje. Le pica con la... ¿Qué con... Pensaba que era la escopeta, tú. Amiga, no sabes ni que están ahí, tú. Madre mía, no sabes ni a qué están jugando. Que esto es resay, bro. Están todos ahí construyendo, haciendo sus cositas. Toma. Todas las leyes ahí de Elmo. Elmo el gallego. Todo va, 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 va. Venga, vámonos. El último en el suelo. Falta otro más. Chacón, mola, ¿no? Ahí pasa que la calidad es un poco de culo, ¿no? Pero... Uf, me ha recordado mucho. Madre mía, tío. Qué pasada. Madre mía, se pone curiosote. Toma, venga, venga, venga. Alás ahí, alás. A tope fraque. Toma. 3K, 3K por el 4K. No hay 4K porque se acaba. Y le hacen 360, 360. Madre mía, 360. Qué máquina, ¿no? Claro, qué pasada, ¿no? Pa, pum, pa. Pa. A ver, tengo que decir que los otros son un poco patatillas, ¿eh? Pero venga, vamos a... Pum, pa. Toma. Patilla de goma. Si le hubiera hecho en plan que no le hubiera quedado como el boss. Pero es que se ha visto que se ha confundido, ¿verdad? Taca, 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 taca. Mapa de torre. Se lleva uno. Está contra cuatro. Se lleva el segundo que viene para ir rusiándole. Se lleva Tacher. Se lleva... No, pero se va a revivir porque es el maldito... Buslengiani. Le ha tirado desde cadera. A ti no entiendo. O sea, luego... Intentas hacer Twitch y te pegan todas. Y los otros no se empanan. Ahí viene ese Leon que no se empana. Y queda Twitch que también está empanada porque lleva media hora. Ah, que está plantando y ya está defendiendo. Pero se la va a llevar en toda la cara. 3, 2, 1. Menos tres reflejos. Muy bien, compañero. Y ese Doc se hace ese gran Ace. Ese gran crucheito. Para llevarse el campeonato de su casa. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Vale. Es el momento... Momento random. Momento épico. No estamos solos. What the fuck? Es más random, ¿no? ¿Alguien sabe lo que ha ocurrido ahí? ¿Alguien sabe lo que ha pasado? Por favor, mándenlo a... 112. Hola, me voy a jugar. Yo diría en plan... Es táctil. Es táctil. Es táctil. No, yo diría en plan. Es táctil. Algún día tengo que hacer eso en plan de look behind you. En plan... Mira detrás tuya. Ahí la colección. Ahí la conexión. Ahí la conexión. Toma. He explicado. Dice, escribe mala suerte en los comentarios. Pues eso, escribe mala suerte en los comentarios porque ya... Tiene mala suerte, tipa, que justo tira nada. Y toma, venga. Igual que subes, bajas, compañero. Y en fin, chavales. Hasta aquí el reaccionando a random mames de la semana. Ya sabéis que tenéis el canal de Alphix en la descripción. No sé por qué está tan apagada la cámara. Pero bueno, no preocuparse. Lo he dicho. Agradecería, obviamente, un buen like. Una buena suscripción. Porque ahora ya poniéndome en serio. Lleva, literalmente, YouTube... Esta semana jodiéndome. Pero jodiéndome a nivel estratosférico. O sea, creo que no he tenido ninguna suscripción en los últimos siete días. Y es algo súper raro. O sea, he tardado unos nueve días en alcanzar mil suscriptores. Cuando hace una semana tardaba, literalmente, tres, cuatro días. Y ahora he tardado nueve, diez días en plan de go. Pero, ¿qué pasa? No tiene ninguna lógica. Sigue siendo más o menos las mismas visitas. Sí que es cierto que hay vídeos que han muerto. Literal que han muerto. Y además, vídeos bastante potentes. Que digo, vale. Obviamente, llevando tanto tiempo en YouTube. Ya sé que vídeos van a ser virales. O van a ser, digamos, bastante vistos. Y que vídeos no lo son. Pues han sido vídeos bastante... Cojones. Que van a ser vídeos muy vistos. Y en plan, tío. YouTube, ¿por qué has hecho esto? He preguntado a la gente. No han notificado. No han hecho nada. Así que, por favor, agradecería un buen like. Revisad la sección de vídeos, ¿vale? Y dadle ahí un buen like a todos los vídeos cuando los veáis. Porque me parece bastante absurdo. Porque sé que a muchos niños ha llegado, sinceramente. Pero, bueno. Esto me quita un poco las ganas... No sé. De hacer muchas cosas. Porque, en plan, tío. Cada vez me lo curro todo mucho más. Hago muchas más cositas. Tema guía. Tema no sé qué. Y en plan, tío. Es que YouTube me está jodiendo cada vez más. En fin, los chavales. Lo he dicho. Un placer. Una buena suscripción se agradece. Un like, igualmente. También. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Dios mío, YouTube.